Te busque tanto tiempo, te busque y tu llegaste sola cuando menos te esperaba Me llenaste de cariño, de tanta tenura y cada día que pasa te apoderas en mi gente y de mi corazón Si tú eres la mujer, se convierte en niña, sabrás con tu hermano que conquista cada día más Si tú eres la mujer, te me hace vibrar cuando me besa tiernamente y me conquista cada día más Si cada día te amo más Yo no sé cuánto tiempo te esperé Y siempre yo soñaba que algún día tú vendrías Y ahora que llegaste, yo no soportaría que te fueras de mi lado, que tú me dejaras solo con tristeza en mi corazón Porque tú eres la mujer, se convierte en niña, sabrás con tu abrazo lleno y me conquista cada día más Si tú eres la mujer, tú que me servirá cuando me besa tiernamente y me conquista cada día más Si cada día te amo más Si tú eres la mujer, yo te amo mucho más Que me hace vibrar, me ha llenado de mucha ternura Y por eso, cada día más Yo te necesito, ay, ay, a mi lado Cada día más Si tu cuerpo me estremece, ay nena Cada día más 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 Si tú eres la mujer, yo te amo mucho más Si tú eres la mujer, yo te amo mucho más Y por eso, cada día más Y por eso, cada día más Tu mirada es la razón de mi vida Cada día más Tú me vuelves loco, loco, loco de amor Cada día más